Ahí teníamos la selección española llegando en directo, en vivo y en directo. Los campeones, amigos, los héroes. Los tercios españoles arrasaron a la pérfida Ardión en ese partido que va a ser leyenda, porque somos reyes de Europa. Y hoy los jugadores han atravesado toda la ciudad de Madrid y ahora empieza la gran fiesta en Cibeles. Hay que felicitar a estos jugadores que han unido a España después de que Sánchez lleve seis años intentándola destruir. Pero, ojo, que el sentimiento de españolidad está muy presente y si no vean, amigos, cómo se ha celebrado en todos los lugares, en cada uno de los rincones de España, se ha celebrado la victoria de nuestra selección. ¡Véanlo! 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 La, 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 la ¡Vamos! 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 ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Final del partido! ¡Ha ganado España! ¡Ha ganado España la Eurocopa! ¡Ganando 7 partidos de 7! ¡Ha ganado España la Eurocopa! Toda España se celebró, desde fuera de España nuestros militares se celebró, pero ojo que atención la noticia que ha salido de última hora, que los capitanes de la selección española no quisieron que Pedro Sánchez bajara al vestuario. Y es que el malestar es claro y evidente. De hecho no querían ir ni a Moncloa a saludar al sátrapa de la Moncloa. Y ojo, que el señor Carvajal, genio y figura hasta la sepultura. Vean ustedes la forma que le ha dado la mano al sátrapa, que con esa cara de bobo sonreía ante el desprecio que hacía Carvajal en representación, yo creo, de toda la selección y de toda España. Véanlo. ¡Gracias por ver el video! Por fin el orgullo español triunfa en el deporte, también triunfó Alcaraz ganando Wimbledon. Pero ojo, que hoy ha declarado Barrabés. Atención, la declaración de Barrabés, según fuentes allí presentes, o sea, quiere decir, abogados de la acusación, Barrabés, cada vez que respondía, daba la sensación de estar mintiendo. Ojo, de una declaración perfectamente, presuntamente coordinada con la defensa, por cierto, que no hizo ninguna pregunta. Y ojo, la vergüenza de la fiscalía. Ese fiscal, que en breve vamos a traer su cara y su nombre, para que todo el mundo lo conozcan, como se puede ser, amigos, no sepa que le pagamos su sueldo. Usted está aquí para investigar, señor fiscal. No sepa ser mamporrero de señor Sánchez ni de la señora Begoña Gómez. Pero atención, atención, que en esa declaración de Barrabés, que por cierto fue una declaración que hizo desde su casa, confesó algo que no pudo, ahí ya no pudo mentir. Es verdad que divagó, que parecía que cada vez que respondía mentía, pero confirmó que se reunió dos veces en Moncloa con Sánchez y Begoña Gómez. Entonces, vamos por partes. Si Barrabés se reúne, es el gurú del baste de la Complutense con Begoña Gómez, y luego se reúne dos veces con Pedro Sánchez, para que luego, posteriormente, reciba del gobierno de Pedro Sánchez 20 millones en contratos, ojo, que aquí ya sí hay una relación clara en el tipo de delito de tráfico de influencias. Porque generalmente en el tráfico de influencias es aquel que se aprovecha de la posición, de la posición de una persona que tiene poder, generalmente en el mundo de la empresa o la de la política, que posteriormente beneficia a su amigo utilizando esa posición. ¿Tenía el señor Barrabés, el señor Sánchez, esa posición? Sí. ¿Begoña Gómez la tenía? También. ¿Tenía esa relación Barrabés con Begoña Gómez y Pedro Sánchez? Sí, la ha confesado el señor Barrabés. Y, ojo, que esto es reciba o no dinero. ¿Le han beneficiado sus amigos a Barrabés? Evidentemente. De 50.000 euros que recibía con el señor Rajoy, a 20 millones con el señor Sánchez. Atención, que las acusaciones, y luego lo veremos, las acusaciones han perdido la diputación de Barrabés. Porque en este circo está Begoña, está Barrabés y está el político que consiguió a los faladores. Amigos, y ya no voy a decir la X, está la S o la Z, como ustedes quieran, del caso Begoña Gómez. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos hace un resumen de lo que ha pasado esta mañana. Una mañana, amigos, que luego vamos a analizar con los abogados de la acusación, con el señor Luis María Pardo, que va a estar aquí en el programa. Pero antes vamos a ver el vídeo. El empresario Juan Carlos Barrabés ha reconocido este lunes, ante el juez que investiga Begoña Gómez, que mantuvo varias reuniones en el Palacio de la Moncloa con la esposa del presidente del gobierno, y que en dos de ellas estuvo presente Pedro Sánchez. Así lo han explicado en declaraciones a los medios varios de las acusaciones populares que han asistido al interrogatorio del empresario, celebrado por videoconferencia, dado su estado de salud, y en el que comparecía en calidad de testigo. Esas reuniones a las que ha hecho referencia Barrabés habrían tenido lugar en la Moncloa para discutir asuntos de innovación, según han señalado. El empresario, apuntan, no ha sido capaz de precisar las fechas de los encuentros. Esto ocurre después de que el juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, haya ordenado la unidad central operativa de la Guardia Civil, que recabe otros seis expedientes en la intervención general del Estado. Pues atención amigos, que es que Barrabés confiesa y deja desnudo directamente a Pedro Sánchez. Lo deja desnudo. Es muy preocupante. Sale Camacho y dice, no, no, está todo dentro de lo previsto. La verdad que Camacho, el chihuahua de Begoña, no se entera de nada. El abogado de Begoña no se entera de nada. En el momento que Barrabés confiesa ante el juez que se ha reunido dos veces con el señor Sánchez, de quien dependía la adjudicación de los contratos que recibe el señor Barrabés, y encima dice que era para tema tecnológico, por cierto, los contratos eran de Red.es. Contratos que, según dicen, la competencia ni siquiera cumplía los requisitos para presentarse a la licitación. Y ojo, luego hay otro contrato del Consejo General Superior de Deportes que ni siquiera se presentó en el plazo. Y fue adjudicado. Pues hombre, esto está claro. ¿Que hay una mano negra que ha ayudado a Barrabés? Pues, señores, blanco y en botella. Pero en el Partido Socialista tienen una técnica. En el Partido Socialista saben que a Begoña Gómez la han cogido con el carrito de los helados. Y que después de Begoña Gómez va Pedro Sánchez. Porque todo desemboca en Pedro Sánchez. Pero estos, los del PSOE, pues se dedican a atacar al juez. A insultarle, a menospreciarle. A decir que si son bulos, que si son falsedades. O sea, esos han dedicado a este minuto uno. O sea, en un mensaje, si se dan cuenta, es un mensaje para personas con mentes muy chiquitas y con muy poca capacidad de raciocinio. Pero ojo, en un mensaje, una mentira repetida un millón de veces, como decía Lenin, se convierte en una verdad. Es verdad que no se convierte en una verdad. Pero la gente se cree que es verdad. Escuchen de nuevo al Partido Socialista cómo su portavoz hace el ridículo una vez más atacando al juez. Veanlo. La ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base. Y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico. Y por desgracia, pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa, no hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Es que no hay nada de nada. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada ni nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio. Dice esta indocumentada, dice, si a alguien le parece mal que el presidente de un país se reúna con empresarios, si le parece mal. Oiga, a mí sí me parece mal que se reúna con un empresario que es el gurú de la catedral de su mujer, cuyo ha conseguido 20 millones de euros gracias a recomendaciones de su mujer. Es que claro, dice, no hay nada. ¿Cómo que hay nada? Pues usted sabe lo que es el tráfico de influencia, señora, se ha documentado, dice, es una denuncia falsa, pero ¿usted qué es juez? Usted es el juez. Usted determina lo que es denuncia falsa y lo que no es. Denuncias falsas son las que ustedes ocultan de las millones, millones, millones de denuncias falsas que hacen contra el tema de la violencia doméstica muchas mujeres contra los hombres, que son denuncias falsas. Eso sí que son. Pero esto dice, no hay nada de nada. Pero oiga, oiga, ¿cómo que no hay nada de nada? Hay un software que se lo apropia a esta señora. Hay unos contratos que adjudica a esta señora sin tener autorización. Puede ser usurpación de funciones. Hay un rescate de 450 millones de euros de aquellos que financiaban los chiringuitos a Begoña Gómez. Hay cartas de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés, que gana los concursos de la forma que la gana. ¿Quieres que sigamos? Y ya veremos de dónde venía ese dinero, el dinero que recibió a Europa de Venezuela, si vino o no vino en las maletas de Delsi. No es que haya caso. Es que esto es un filón. Esto es como en el Potosí. Es que directamente sin picar sale la plata. Y ya está bien. Que no hay caso, que es una denuncia falsa. Pero usted que sabe que es una denuncia falsa. Usted que es una inecta. Jurídicamente hablando, dice que es una denuncia falsa. Y viene un señor que juez que lleve toda la vida estudiando de juez y dice que no, que hay indicios de delito. ¿A quién tenemos que creer? ¿A una analfabeta funcional como usted o a un señor juez? Pero es que claro, siguen las insidias como si el juez estuviera haciendo lawfare y atacando, como si esto fuera un tema político. Dice, no, continúa el caso porque es una mujer. No, no, oiga. Es que hay mujeres que son corruptas. Es que hay mujeres que también son asesinas. Es que hay mujeres que también roban. Y si esta señora es esta señora, pues el juez está viendo indicios de delito, pues hay que investigarla. Igual que a todos. Igual que a todos. Y ojo, y ojo, que lo que saben es que si lo de Begoña Gómez va pa'lante, el que va detrás es Pedro Sánchez. Luego se lo vamos a explicar. No hay tráfico de influencias si no hay alguien con poder político para realizar esas influencias. Blanco y en botella. Y hoy hablaremos, amigos, del atentado también de Donald Trump. Atención, que todos sospechan que el estado profundo puede haber estado de estado de ese atentado. Si vemos las declaraciones de los diferentes políticos demócratas, todos decían que había que acabar con Donald Trump. Había que acabar con Donald Trump. Y hoy veremos, veremos como los servicios secretos de RISA tardaron más de tres minutos desde que les habían informado de que la persona estaba ya subida en un tejado y pudo disparar. Milagrosamente se ha labrado. Pero hoy estaremos con Maybo Petit desde Nueva York y con Ronald Edo para explicarnos, amigos, toda la trama y si el estado profundo, si las élites globalistas han estado detrás de este atentado.